A ver, déjame hago más para atrás. Estamos haciendo los últimos arreglos y hablando con nuestros nervios. Y ya estamos listos. ¿Verdad, abuela? Estamos listos. ¿Qué tal está, chica? Estoy nerviosa, emocionada. O sea, las dos cosas. Yo también. Muy emocionada porque se siente como si fuera una graduación. Sí. Pero no lo es porque vamos a continuar. Así que realmente no es un cierre. Es como un, digamos, el cierre de un ciclo, pero abrimos otro. Sí. Lo que vamos a hacer también es como, yo lo veo como un infinito. Y como que esta vuelta de los discos solares hacen el primer círculo y el segundo cierra el infinito. Así que, pues bueno, hacemos muchas gracias por estar aquí. Gracias también a los que nos van a escuchar después en YouTube. Este, por acompañarnos toda esta aventura que la verdad, pues como casi siempre todo en nosotros. No nos esperábamos, no sabíamos qué era lo que iba a venir porque así son. Así siempre nos dicen todo a último momento. No sabemos, no sabemos qué estamos haciendo hasta que lo hacemos. Y, pero pues siempre lo hemos hecho confiando en que todo tiene un porqué. Aunque a veces nuestra mente racional no lo entienda porque eso pasa. Pero sabemos que algún lugar, algún lugar o algo bueno trae. Así que, pues también muchas gracias a todo, a todas ustedes por acompañarnos en esta aventura. Por estar los que, que no importa que no los hayan hecho todos, pero el hecho de que hayan participado. Eso es, se agradece mucho, siempre llena el corazón. Así que, pues muchas gracias por esta primera etapa de activación. Espero que, que es lo que les digo, a veces la mente racional no entiende las cosas. Incluso cuando uno las está haciendo. Pero créanme que, aunque nuestra mente no lo entienda. Después, las piezas se quedan ahí y después van a caer y se van a acomodar. Y va todo a tener sentido. ¿Verdad, abuela? Claro, hija. Así es, siempre. Así que, pues muchas gracias por esa confianza, por estar aquí. Este, y... ¿Qué más, abuela? Pues eso. Muchas gracias. Gracias, hijas, hijos y hijas que nos están viendo en este momento, que estamos transmitiendo en vivo a través de Zoom y a quienes nos verán en YouTube. Y ya entrando a materia de este disco solar, no sé si vieron ayer que sí pusimos como esa advertencia. Es un disco solar que tiene mucha información. Aparte, vamos a hablar mucho de la energía solar y ya eso se va a sentir intenso. Para, bueno, no los quiero acondicionar, pero nosotros estuvimos, nos despertamos como a las, tú a las siete, yo a las ocho, ocho y media. Y volvimos a necesitar una siesta antes de transmitir, porque estábamos mal. Y yo creo que igual, pues todo el movimiento energético, casi todo el colectivo ahora está en una burbuja de trabajo fuerte, trabajo intenso. Así que yo sé que no somos los únicos que sentimos esa energía, pero por eso les pusimos advertencia, porque puede que en este disco solar sí sientan síntomas físicos, pues porque, sí, ¿verdad, abuela? Porque hay mucha, es mucha información. Como han estado desde el trabajo en las pirámides y en los volcanes. Bien intensos. Bien intenso y ahí estamos. Mucha impieza. En esa lavadora energética. Pero eso, les queríamos decir que, por ejemplo, traten de fluir. La intención de todo, sabemos que a veces nosotros lo podemos extendernos mucho, sabemos que hay gente de España, sabemos, sabemos todas esas cosas, pero también sabemos que tenemos ese compromiso de transmitir todo lo que es, y a veces lo que es, es mucho, y este cree que va a ser un disco solar así, con mucha información. Sientan la libertad, por ejemplo, si les empieza a dar sueño, que eso puede ser como un síntoma, duérmanse. Váyanse a dormir, descansen, tomen mucha agua, o sea, vayan lo que les pida el cuerpo, para que no lleguen, como decimos aquí en México, a empacharse, porque puede pasar eso. O sea, ya hemos ido sintiendo, siempre vamos sintiendo como el calibre de la energía que se va a tragar en el disco, y este trae mucha información, mucha carga, mucha, mucha energía. Así que eso, si les da sueño, duérmanse, si dicen, no, esto ya me quiere darle a la cabeza también, pueden desconectarse y volver a conectar. Tengan esa libertad, ¿verdad, abuela? Para que la energía, eso, que eso, eso nosotros lo aprendimos cuando empezamos a conectar con los arturianos, uu, hace mucho ya. Los arturianos traían una energía muy, muy, muy fuerte, y a veces no era tan fuerte su energía que no la podíamos digerir. Así que ellos nos fueron dando como esos tips. Así que, eso, tengan esa libertad de relajarse, hagan de todo este proceso un proceso a gusto. Amén. Amén. Bonito. Y, pues sabemos que también en este disco solar hay muchos, llegamos al maestro más, ¿cómo se dice? Amado. Más amado. Admirado. Admirado. El que más fan tiene, que es Adama, que yo sé que hay mucha gente que viene aquí por Adama. Adama, hija. Adama tiene su club de fans. Adama tiene un gran club de fans. Sí. Hasta muchos ya estaban que arreglándose el vestido, andaban ahí maquillándose para ver a Adama. Yo me puse mi capa, que siempre me pongo, pero esta vez me la puse con más estilo, hija. Así que. Vamos a Telos. Vamos a Telos. Telos, pues tiene una energía muy chula. Van a tener eso. Mucha energía. Yo les puedo decir cómo va a ser el disco. Mucha energía. Boom, 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 boom. Y luego, ay, amor. Y luego, conexión. Exacto. Y descargar toda la información. Y luego, dormir. Y luego dormir. Dormir. Dormir la siesta. Así que, pues eso, estamos muy emocionados porque es el último disco solar. Pues más aparte sabemos que hay mucha gente que viene a ver a Adama. Yo vengo a ver a Adama porque quiero que me den mi cristalito. Ay, hija, ya sabes. Quiero mi semilla lemuriana. Ay, para todas y todos. Y que me lleve a ver las tiendas que hay allá en Shasta. Las tiendas de cuencos. Las tiendas de cuencos y de cristal. Sí. Pero bueno, estamos contentos por eso. Y pues espero que les guste. Ya sin más que decir, vámonos. Vámonos directo a la información. Esperemos que lo disfruten tanto como... Acuérdense que también todo esto son clases de la abuela. Y eso lo van a sentir ustedes al principio. La abuela ahorita se va a poner sus lentes de maestra y su bata de bióloga. Geóloga. Y nos va a dar una super clase. Yo creo que parece que estamos viendo en los discos solares hacer como Indiana Jones, abuela. Sí, hija, esa es la idea. Esa es la idea que podamos comprender y conocer a Gaya. Pero es muy bello. Esa profundidad. Es muy bello porque a mí, que es lo que yo he dicho de estos discos solares, con todo lo que la abuela nos está diciendo, a mí me lleva que, o sea, eso ya lo hemos hecho mucho. Y como conectar y conectar, pues, ahí arriba. Yo digo como al universo, a los arturianos, a los sirianos, como a lo cósmico. Pero usted, abuelita, nos está llevando a conectar con las profundidades de la Tierra y las profundidades de la Tierra. A mí también, antes, yo era fan del cosmos, pero ahora me está gustando mucho las profundidades porque es otro cosmos. Eso. Y toda esta información nos va a ayudar. Nosotros estamos en medio del cosmos y de lo que hay dentro. O sea, todo lo que conforma la Tierra, estamos en medio. Así que nos están dando energía por todas partes y nos están expandiendo para todas partes. Así que me encanta, abuela. Vámonos. Me encanta. Es lo que yo puedo enseñar. Yo puedo enseñar sobre Gaia porque yo soy la abuela. Soy una conciencia muy antigua, hija. Yo estoy aquí desde mucho antes de que la humanidad llegara. Así que en mi propia memoria están los recuerdos de esas eras ancestrales. Yo recuerdo la vida, como era la vida cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, hija. Así es, abuela. Y ahorita. ¿Listo, hija? Ya. Bien, pues aquí estamos. Ya llegamos. ¿Y cómo es que llegamos siempre con los discos solares, hija? Con sus fanfarrias. Con fanfarrias. Y esta vez no será la excepción. Así que, espera. Ah, 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 ah. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Aquí estamos, hija. Aquí estamos, hola. Les damos la bienvenida, hijas, hijos, hijes. a una conexión más de los discos solares, la última del ciclo de trece, Emanashi. Me encanta porque me hace sentir guayana una. Claro, hija. Los lemurianos nos saludamos así. Es importante el saludo porque el saludo es el espacio que te das de reconocer la presencia divina en la otra persona. Eso es Atikurijo Magte. Nuestro saludo lemuriano, que significa yo te respeto, yo te honro. Es lo mínimo, hija, lo mínimo que nos permitíamos sostener el uno con el otro en Lemuria. Podías después no quedarte a conversar, pero el saludo mínimo, sí, te lo debías. Y eso es Atikurijo Magte, ese reconocimiento de mi divinidad en tu divinidad, como los mayas, Inla Ketch. Los mayas dicen en eso, hija, Inla Ketch. Yo soy, otro tú, Atikurijo Magte, yo te respeto, yo te honro. Y, pues, ¿qué hacemos, hija? Es lo más alto que puedo hablar, hija. Mi voz está en recuperación, ¿recuerda? Sí, ahí está. Si mis niños de colores me están esperando para que cante, hija, pero no he podido. Ahí estamos. Pues ya le subimos todo. Sí, porque no voy a poder hablar más fuerte, hija. Yo soy cantante. Usted es cantante. Sí. Pero mi voz, hija, está en recuperación. ¿Por qué? Estuvo fuerte la movida energética, hija. Tú también tienes tu voz en recuperación. Pues ahí estamos. Les damos la bienvenida al Consejo de Guardianes de los Discos Solares. Aquí estamos. Con una transmisión más. Una nueva activación. Y la última de esta secuencia de 13. ¿Qué tal, hija? Aquí estamos con la frecuencia solar. Bueno, el Consejo de Guardianes de los Discos Solares. Somos el Consejo de las Madres Cósmicas. Mamá Ballena. Mamá Ballena. Yo. Mamá Equina. Mamá Ave. Mamá Felina. Y mamá Canina. Mamá. Y este es el Consejo de las Madres Cósmicas. Consejo de Guardianes de los Discos Solares. A estas alturas ya todas hicimos nuestra transmisión porque ya pasamos por todos nuestros discos, hija. Y aquí estamos, sosteniendo cada transmisión. A veces no vienen, pero están. Por eso se presentan. Por eso se presentan. Porque somos todas las Madres Cósmicas, guardianas de la información que se transmite a través de los discos solares. Hoy nos van a ver a mí y a Mamá Ballena, hija, porque Mamá Ballena y yo tenemos una información que es importante que transmitamos dentro de este disco solar. Y al final le vamos a dar su espacio a la Dama. Pero van a notar que esta transmisión la vamos a abarcar, Mamá Ballena y yo, con un tema muy importante, que es las placas tectónicas. Así que, pues aquí estamos, porque eso es lo que podemos transmitir en esta ocasión y es lo que es necesario transmitir. Pero, vamos a ir a telos igual, hija. Así que, no se quiten los tacones, preparen el champán, porque vamos a ir a ver a Dama, claro que sí. Y a Dama nos va a recibir en su sala con sus deslumbrantes cristales. Y, ¿qué tal, hija? Vamos, ya quiero ir por mi cristal. Aquí estamos. Y claro, nos acompañan el consejo de las divas solares. ¿Por qué? Sanacumara, Lady Venus, Jesús y María Magdalena, hija, son unas divas solares. ¿Por qué? Porque son pura frecuencia solar. Y es la energía solar en su estado más bello. Así que, llegan deslumbrándonos con sus luces de colores. Y con ellos, están mis niños de colores, hija. Mis niños de colores me están esperando ya, porque ya terminaron el disco entero, ya tienen todas las canciones de los discos solares, hija, pero... Me están esperando a que me recupere, porque tengo que cantar en mi cumbia. ¿Qué me la hicieron? Me hicieron mi cumbia. Y yo voy a cantar, hija, pero tengo que tener mi voz limpia. Y aquí estamos, el consejo solar y mis niños de colores, con música y colores. Y frecuencia solar. Y los ancianos. Y a Dama y Solaria. Por ahora, en esta transmisión, vamos a ver a Dama y Solaria. Con la siguiente etapa, hija, van a comenzar a venir todos los otros. Merlin, por ejemplo, va a tener su transmisión. Tiene una transmisión o dos. Ya está preparando sus clases. El otro día yo lo fui a visitar, hija, y estaba ahí con sus libros. Ya estaba preparando. Y pociones. Y aquí estamos. Consejo de los ancianos. También apoya el consejo pleyadeano, como ya lo hemos dicho antes, la ciudad de luz, Ulimen, la ciudad de luz Aurora, es una ciudad de luz pleyadeana, sostenida por el consejo pleyadeano. Así que está, Yammu, Atap y todo el consejo. También, el consejo de los dragones, hija, que los dragones también, el dragón padre, también va a hacer su transmisión. Ya lo puse también a que prepare su clase. En su momento va a venir. Yo los estoy poniendo a todos a trabajar, hija. A todos. A todos les estoy diciendo, a ver, hija, chicos, chicas, váyanse preparándose su clase para la siguiente etapa. Porque la siguiente etapa viene también bien interesante y bien intensa, hija. Nos vamos a ir a trabajar otros puntos. Y en esos puntos están ellos. Así que, dragón padre, tendrá su transmisión. ¿Tú sabes cuál va a ser la transmisión del dragón padre? ¿De dónde le toca, hija? De la torre de Thor. De la torre de Thor. De la torre de Thor. Ahí está. Ahí está. Y claro, Arián. Arián y el consejo de los elfos de Agartha, que también pronto aparecerán. Y aquí estamos todos. Porque, hija, ya te digo, nosotros somos los consejos que guiamos, les guiamos a ustedes. Pero a nosotros, nos guía, gaya, y la conciencia solar, y los consejos de las bibliotecas vivientes, y la conciencia galáctica. Es decir, todos nos guiamos los unos a los otros. Así que, lo que nosotras, el consejo de las madres cósmicas, les hemos estado transmitiendo en cada disco solar, es lo que nosotras recibimos de gaya y del sol. Por eso, hija, ni nosotros mismos sabemos a veces, porque es como tú deseas al principio. A veces no sabes, no entiendes lo que les decimos que hagan, o que vayan a donde vayan. Ustedes lo hacen porque confían, pero, hija, a veces ni yo sé por qué te lo estoy pidiendo que lo hagas, porque a mí también me está llegando como a ti. Igual, a veces yo tengo más claridad porque soy la abuela, porque estoy de este otro lado del velo, y no siento tanto el tirón de la gravedad. Pero cuando vengo a comunicarme aquí con ustedes, yo también siento el tirón de la gravedad. Y, pues también, hija, nos vamos guiando unos a otros. Así que, confiamos juntos. Claro. Navegamos en conjunto las aguas galácticas. Y yo les agradezco a ustedes, hija, a ti, y acá hay, les agradezco, yo les agradezco a ustedes por brindarme su espacio, por otorgarme su confianza, por permitirme ocupar gran parte de su tiempo y de su vida. Y yo se los agradezco, hija, inmensamente, porque cuando nosotros, los seres que estamos del otro lado del velo, tenemos algo que transmitir, necesitamos quien reciba. Y ustedes siempre me han recibido con amor. Por eso estamos, abuela. Y se los agradezco, hija. Un besito. Un besito, hijo. Y eso. Por eso yo les doy su espacio a ustedes, hija, para darle su agradecimiento. Así que, aquí estamos. ¿Cómo ves? Vamos. Pues mira, hija, hijas, hijos, hijas, aquí está nuestro mapa. Nuestro mapa. Nuestro mapa de los discos solares. Y ahí pueden ver, todos esos puntos amarillos, son los discos solares, que están en América. Y cruzando, al otro lado, en Europa, están esos otros puntos amarillos, que a lo largo de cada activación de los discos solares, fuimos sosteniendo, enviando un rayo de luz arcoíris, desde cada disco solar, a cada uno de esos cinco puntos. Esos puntos, son puntos planetarios, en donde se resguardan registros y memorias, que están directamente relacionadas con la historia de la familia crística, y tomamos como descendientes, a todas las personas, a todas las personas, a todas las almas, a todos los corazones, que recibieron la conexión y las enseñanzas, y las acogieron como parte de su vida. Porque, al hacerlo, el ADN se transforma en conciencia crística. Así que es la conciencia crística, la historia de la conciencia crística, en el ser humano. Y esa historia es muy bella, pero a su vez es muy trágica, está muy cargada de dolor, porque la historia o la promesa de la familia crística es el despertar del corazón del ser humano y la activación de toda la estructura de los filamentos del ADN. Cuando el corazón humano se despierta, y la estructura de los filamentos del ADN también se despierta en su totalidad, el ser humano comienza a lograr milagros. Una comunión y una comunicación muy profunda con todos los reinos. Sin embargo, imagínate, hija, que la familia crística tiene esa misión, desplegar todo ese potencial tan puro, tan divino, tan milagroso, mágico, en esta tierra. Pero, a lo largo de la historia, esa conciencia crística no se ha logrado sostener, porque es la conciencia que ha vivido persecución. Mucho trauma. Así es. De manera que el potencial de la conciencia crística que habita dentro del ser humano, que está dentro de su corazón, se convierte en una misión muy difícil de rescate para el ser. Rescatar tu propia conciencia crística dentro de tu corazón, implica cruzar a través de las barreras de tus memorias de dolor. Así que, hija, por eso los discos solares están enviando la frecuencia a esos puntos en donde todavía permanece la memoria de la persecución de la familia crística. Esa memoria de la persecución de igual manera se extiende a través de los pueblos originarios que han sido perseguidos y masacrados. Es también la misma memoria. Los discos solares están trabajando a profundidad para sanar las memorias de persecución y de extinción, porque son esas memorias las que se oponen entre tú y todo tu potencial, del despertar, de todo tu potencial. Esa es la función de los discos solares. Entonces, por esa razón es que extenderemos las transmisiones para poder ir y conectar con cada uno de los otros puntos más a profundidad y así poder sanar las memorias. Por eso, hija, pues aquí estamos. Llegamos ya a Emanashi y de Emanashi el próximo mes haremos el salto a el Chalizuel. ¿Qué tal, hija? Al Chalizuel. Aquí estamos sanando las memorias de persecución en conexión con los discos solares y la tabla de Helios y la tabla de Vesta. Y aquí estamos, hija. ¿Cómo ves? Me encanta. Así que aquí seguimos con la ruta Kundalini y el despertar de los discos solares y ya llegamos a Emanashi. Qué rápido. ¿Se te fue rápido, hija? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, parece que fue muy rápido, pero pues sí, fueron 13 meses intensos. Intensos. Y aquí estamos. Ya llegamos a Emanashi. ¿Qué tal? Emanashi forma parte del corredor 5 con el que trabajamos las vértebras cervicales. ¿Cómo vas con tus vértebras cervicales, hija? Bien, solo que ayer, creo que ayer sentía movimiento aquí. Ah. Sentía que necesitaba, sentía, sentía memorias, sentía muchas memorias, o sea, se me estaban despertando muchas memorias, pero eso es lo que sentí, que cuando se abren las memorias, que eso puede ser un tip, yo lo hago. Cuando siento que se me están abriendo mucho las memorias, yo empiezo a mover el cuerpo para que, acuérdense que las memorias se llegan a cristalizar. Así que, cuando ustedes sientan que están trabajando con memorias de persecución, luego van a decir, pero ¿cómo me doy cuenta que estoy, que mis memorias están despiertas? Normalmente las memorias traen mucho miedo, o sea, por ejemplo, que de repente te está dando miedo conducir, o que de repente te está dando miedo hablar, o sea, si hay miedo a dar un salto, un paso, o cambiar de algo, ahí es una memoria, y ahí lo que tienes que hacer, yo muevo mucho el cuerpo, todo el cuerpo, como que lo empiezo a mover, empiezo a sentir, pues que se libera, o sea, que, que se deja, que lo que estaba cristalizado, se rompe, y así ya lo puedo ir trabajando. Así que, he estado sintiendo eso, pero moviéndolo, y sí he notado como, me llega más conciencia de las memorias, que estoy trabajando. Eso, hija, eso, maravilloso, porque, estos tres últimos discos solares, hija, o manés, y penboye, manachi, nos trabajan, el corredor cinco, y en el corredor cinco, se almacenan las memorias, de la persecución, de la decapitación, del ahorcamiento, de todas esas veces, en las que tu voz, no ha sido escuchada, o, en las que tu voz, ha sido callada, y entonces, puede ser, que estén sintiendo, muy rígida, esa zona. Mucho miedo de hablar, mucho miedo de hacer cosas nuevas, tal vez sientan, mira, mira, hija, como hasta andábamos roncas, yo todavía, mucho, 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 se despierta mucho, la persecución, y eso trae miedo, miedo, a la, puede que estén pasando también, miedo al económico, miedo a, a transformarse en tu linaje, miedo a no dar pasos, a hacer algo nuevo, mucho miedo, todo lo que tenga que ver, con ese llamado, de tomar el poder, entre nuestro poder, y nosotros, se despierta, el miedo, y ahí estás, bueno, no luchando, sino diciéndole, a ver, con permiso, con permiso, con permiso, haciéndolo a un lado, hasta que, veas tu poder, sí, eso es, así que, y Emanashi, viene a cerrar, ese proceso, sí, es el último disco ya, después, vamos a cruzar al otro lado, y vamos a reiniciar, el proceso otra vez, desde el principio, pero, con las conexiones, del otro lado, ya, ya lo verán, será el próximo mes, hija, porque ni siquiera, vamos a hacer pausa, seguimos, seguimos, pero, entre esta activación, y la otra, ya tenemos que, mis niños de colores, hija, entre esta activación, y la próxima, mis niños de colores, van a poner ya a disposición, su música, de los discos solares, así es, ya están las trece canciones, hija, ya solo me están esperando a mí, me están esperando, para que cante yo mi canción, pronto, abuela, pero no he podido, porque estoy ronca, aquí estamos, vamos, décimo, tercer disco solar, Emanashi, 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 es su canción, hija, es un spoiler, sí, yo puedo, yo puedo, yo soy parte de la banda, hija, no tengo permiso, de mis niños de colores, me toman en cuenta, como parte de la banda, como cantante, y aquí estamos, hija, nos vamos, al monte Shasta, pero más el ratito, porque ahora, al principio, mamá, ballena y yo, tenemos unas cositas, que les queremos decir, que, que, vamos a hablar, de las placas tectónicas, hija, y todavía no vamos a ir a Telos, vamos en camino a Telos, vamos, vamos en camino a Telos, pero nos vamos a ir despacito, porque, antes de llegar a Telos, vamos a hablar, de las montañas, y, de las placas, tectónicas, y, del sol, y de la tierra, es una información, importante, que mamá ballena y yo, queremos transmitir, así que, Emanashi, nos trae, esa transmisión, esa frecuencia, pero, al rato, vamos, vamos, y vamos a entrar, a Telos, y aquí están, hija, los guapos, a Dama, y Solaria, mira lo que trae a Dama, en sus manos, hija, ya está listo, ya está listo, con sus cristalitos, que nos va a regalar, él nos va a dar, un obsequio, ajá, y, también, vamos a hablar, de Andromeda, del consejo Andromedano, hija, vamos a hablar, también, cuando lleguemos, a la transmisión, de Telos, porque, el consejo Andromedano, también, tiene que ver, con la ciudad de luz de Telos, y con el disco, solar, Emanashi, así que, tenemos una transmisión, muy completa, hija, vamos, y bueno, Emanashi, hace el cierre, completa el ciclo, de los trece discos solares, y, finaliza el proceso, de limpieza, de los doce filamentos, para, establecer la conexión, con el filamento, trece, así que, Emanashi, es el que conecta, con ese filamento, hija, con el filamento, trece, y hablaremos de ello, un poquito más adelante, y aquí estamos, mamá ballena, y yo, nos hacemos cargo, de esta transmisión, hija, porque, tenemos que, compartirles una información, muy bonita, e interesante, aquí estamos, nos encontramos de nuevo, para la activación, de los discos solares, nos complace, hija, estar en este espacio, compartiendo con ustedes, nuestra visión, y nuestra conexión, porque, lo que aquí les transmitimos, es, la perspectiva, y la visión, y la conexión, del consejo, de las madres cósmicas, de todos los consejos, todos los consejos, de los cuales, ya hablamos, y ya presentamos, esta transmisión, es, nuestra frecuencia, y nuestra visión, y conexión, hay más, quizá, más formas, de conectar, con los discos solares, y habrá, otras conexiones, y otros canales, y otros canales, pero esta, es la nuestra, mamá ballena, y yo, la tortuga abuela, aquí estamos, nos hacemos responsables, de esta transmisión, de esta transmisión, y llegamos ya, a, el final, del circuito, de los 13 discos solares, en esta nueva ronda, de activaciones, y decimos, nueva ronda, de activaciones, porque, como ya lo hemos dicho, en otras transmisiones, esta es la segunda vez, que hacemos, este circuito, la primera etapa, la realizamos, entre el 2012, 2013, y 2014, pero ahora, estamos en otra, nueva etapa, y así, hemos completado ya, este circuito, de los 13 discos solares, y, continuaremos, con los puntos, que ya vimos, de Europa, así que, esto sigue, sigue, que sigue, hija, y aquí vamos, estamos ya, en el décimo tercer, disco solar, Emanashi, Emanashi, nos va a llevar, nos está invitando, y mamá, vallana, y yo, somos las que, queremos, queremos, compartirles, y transmitirles, esta información, que para nosotras, es importante, Emanashi, nos va a llevar, a conectar, con, la ruta Kundalini, ya hablamos, de la ruta Kundalini, la ruta Kundalini, es, esa ruta, que interconecta, a todas, las cadenas, montañosas, del planeta, ya la vimos, en el disco solar, Ion, ahí mamá ballena, nos llevó, a ver la ruta, Kundalini, en el Google Earth, pero, vamos a volver, a verla, ahora, hicimos, una grabación, hija, de pantalla, muy bonita, de toda la ruta, y se va a ver, creo, mejor, así que, vamos a ver eso, desde nuestra perspectiva, recorremos, la ruta Kundalini, en dos, se divide en dos, mamá ballena, y yo, la llamamos, la ruta Kundalini, del sur, y, la ruta Kundalini, del norte, así las vamos a, reconocer, hija, la ruta del sur, y, la ruta, del norte, vamos a ver, primero, como es, la ruta Kundalini, del sur, y, aquí, puedes ver, mi manita blanca, señalando, vamos a comenzar, desde la Antártida, subiendo, por toda la cordillera, de los Andes, ahí, vas viendo hija, van viendo hijas, hijos, hijas, vamos siguiendo, con mi mano, la cordillera, ahí estamos, ¿se detuvo abuela? me detuve hija, porque no podía moverle, aquí, en Colombia, sucede la división, una parte, se ramifica, hacia arriba, y la otra, se va, por Centroamérica, pero acá, hay otra salida, como puedes ver hija, todo eso, son montañas, calápagos, forma parte, de esa cadena montañosa, ahí se puede ver, claramente, donde hay montañas, mira, como sube la cordillera, lo puedes ver, claramente, mi mano, lo señala, ahí se puede ver, las entradas, todo eso, son montañas, muchas de ellas, están debajo del agua, no se ven, también sube, por el otro lado, y ahí lo puedes ver hija, es la falla, va subiendo, ahora, mira, puedes ver, toda esta parte, montañosa de México, es cordillera, toda la parte montañosa de México, está conectada, con la cordillera de los Andes, es parte de, pero, pero mira, todas las cadenas montañosas del norte, ahí claramente se ve, por ahí ya pasamos por Emanashi, lo ves, está allá abajo, subimos hasta Alaska, y ahí claramente lo ves, mira como cruza, son fallas hija, esto quiere decir, que son montañas subterráneas, pero están conectadas, todas están conectadas, mira, aquí vamos, ya pasamos a Japón, y aquí vemos, que hay una bifurcación, aquí bajamos a Papua, y Nueva Guinea, y mira, la ruta va a seguir, va a seguir, por todas estas islas, hasta llegar, a Nueva Zelanda, y cruza, los Alpes, y mira, ahí continúa, la ruta de las montañas continúa, por debajo, y entra, en Antártida, y ahí se ve claramente, y llega a la península, y de vuelta, donde empezamos, pero mira, ahora estamos al revés hija, sin darte cuenta, fuimos siguiendo la ruta de las montañas, y mira ahora donde quedamos, Antártida arriba, América abajo, que curioso no, esa es la ruta del sur, la vamos a ver ahora extendida, pero primero queríamos, mostrárselas así, en, el mapa, para que puedan ver, porque es impresionante, como todo se interconecta hija, vamos a ver la del norte, y ahí va mi mano, recuerdas la bifurcación que vimos, que se hace en Japón, mira aquí, si te vas por ahí, por ahí, por ahí, llegas, a la Antártida, a lo que acabamos de ver, esta ruta, si sigues por ahí, vas a la Antártida, pero, acá hay una bifurcación, cuando llegamos a Papua y Nueva Guinea, hay una bifurcación, que nos va a llevar, hacia, Asia, lo ves, y aquí entramos, y, llegamos, a los Himalayas, mira, y esos son, los Himalayas, así que vas recorriendo, esa es la ruta del norte, que ahí era donde estaba, la energía Kundalini, ahí está Shambhala, anclada a Shambhala, pero mira, llegamos ya a la zona, del Medio Oriente, del Medio Oriente, y mira, todo eso es montañoso, tú mira, las montañas entran, también, por África, por donde está Egipto, aquí lo puedes ver, yo ahora lo voy a señalar, mira hija, aquí entramos, a toda la zona, de las Islas Griegas, donde está Santorini, la ciudad de luz del Mediterráneo, está ahí, acá está Egipto, el Nilo, ahí está el monte Sinaí, ves, todo esto, es montaña, y ahí se ve la falla, mira, como pasa, todo eso es montaña, así que todo eso está, interconectado, la ruta sigue, entra por el Mediterráneo, entra Italia, llegamos acá al norte, entramos por acá, por las Islas Griegas, y llegamos a, los Alpes Suizos, otra cordillera de montañas, y luego llegamos acá, a la zona donde está, Montserrat, y mira, en España, también tenemos montañas, aquí vamos a ver, las bifurcaciones, porque hay bifurcaciones, mira, como sube la cadena montañosa, por Irlanda, por Inglaterra, por Escocia, luego llegamos a Noruega, y después nos vamos a Siberia, y damos la vuelta, y ahí, donde estoy señalando, inicia, la gran falla transversal, del Atlántico, que cruza a través de Islandia, hija, cruza Islandia, la falla, lo puedes ver, ahí está, mira, claramente se ve, mi mano la señala, ¿te gusta mi manita blanca, hija? Sí, tiene como un guentecito de Mickey, y ahí, mira, tenemos las Islas Canarias, y yo quiero que vean, como todo esto, claramente se ve, que son montañas, todo eso, es tierra que está, debajo, Atlántida, ahí está, como puedes ver, toda esa secuencia de cadenas montañosas, se conectan con la falla transversal, que está ahí, pero la falla baja, baja entre América, y África, y baja, y mira, y va hacia Antártida, y hacia Australia, ahí se ve, no me detuve a señalar la hija, pero ahí se veía, ¿qué tal? me encanta, ahí me descontrolé, ya terminamos, ¿cómo ves? me encanta, nos dio una vuelta en el mundo, vamos a verlo en plano, en plano, se ve muy genial, este plano, este plano, hija, nos encanta, a mí ya mamá ballena, este lo conseguimos de National Geographic, son quienes están proponiendo esta visión de la Tierra, en la que el propósito principal es que tú puedas apreciar la manera en la que todos los océanos están interconectados, formando realmente un solo océano, ese es el propósito de esta visión, hija, que tú puedas ver, cómo parece que es la Antártida, el centro, el eje de las aguas planetarias, y todos los océanos, giran alrededor de Antártida, y ese es el propósito de este mapa, para que tú puedas ver la conexión que hay entre todas las aguas, pero, también nos ayuda a ver la ruta que ya acabamos de ver en plano, entonces yo la dibujé, hija, mira, vamos a ver la ruta Kundalini con líneas verdecitas, a ver si nos salió bien, hijo, había un error que creo que no corregimos al final la bolita, mira, ¿ves? ahí están los Himalayas, ahí está, ahí está hijo, ahí está el error, mira, ahí vamos subiendo, fíjate, ya cruzamos ahí, nos faltó un pedacito, ahora va a aparecer, sale el final, pero ahí, ya cruzamos, ya pasamos por los Alpes, ya cruzamos por Montserrat, y ya estamos en las Islas Británicas, Noruega, y toda esa vuelta que le da al océano Ártico, y después ahí empieza la falla transversal del océano Atlántico que cruza a través de Islandia, hija cuando ustedes fueron estuvieron ahí, caminaron en la falla, y ahí baja, mira, pero acá vimos que también hay montañas, toda la parte en donde están las Islas Canarias, que se ve claramente que hay tierra debajo de las aguas, y ahí está, baja está la Antártida, y el pedacito que me faltó, ya apareció ahí, esta es la ruta del norte, vamos a ver la del sur, ah, me faltó eso hija, perdón hijo, no se preocupe boleta, bueno, pero de esa parte también hablamos, la vimos, les dije que cruzaba por el monte Sinaí, todo eso es la ruta del norte, ahora vamos a ver la ruta del sur, comenzamos desde Antártida, y sube a el sur de América, entra por Tierra de Fuego, y sube por toda la cordillera, rodea la cordillera, ves, ahí vamos, ahí ya estamos llegando a Sipembo, a México, ahí ya entramos a México, como veis, toda la sierra de México, es parte de, ahí subimos, ya pasamos por Emanasi, ya llegamos a Alaska, y ahí vemos como cruza, es todo un círculo, y de vuelta a la Antártida, y tú lo puedes ver hija, es como una serpiente, la figura que se forma, tiene aspecto de serpiente, porque es la ruta kundalini de Gaia, es la manera en la que, la energía kundalini de Gaia, se mueve a través de todo el planeta, pero no solo es la ruta, la que importa en esta conexión, dice que no se ve en la pantalla, que no se ve hija, está en el planeta oceánico, sí, ahí estamos en el planeta oceánico, y ahí se debe de ver, como unas líneas verdes y azul, es como una, unas líneas que se están, que están marcando, que están delineando toda la ruta, que ya vimos, a ver, me están pasando el dato, sí hija, sí está bien, entonces, sí, deben de ver el planeta oceánico, el mapa y la línea de este, de toda la ruta kundalini, como, como con un marcador, pero si no igual, ya ahorita avanzamos, pero hagan de cuenta que en el mapa, nosotros estamos remarcando toda, la ruta, o sea, la ruta de la kundalini, que es la misma que ya vimos en el, en el mapa, en el video. pero en el mapa es difícil ir, ir rastreando por donde se va dibujando, por eso es que, quisimos ponerlo así en plano, para que ustedes puedan ver, como por ejemplo, la ruta del sur, pues forma todo ese círculo, que es el anillo de fuego planetario, entonces, si se ve o no se ve hija, creo que sí, ya bueno, si se ve, pues qué bueno que sí se vea, ahí ya deben de ver a la abuela, y a mamá ballena, y bueno, energía kundalini hija, vamos a hablar de la energía kundalini, hay varias formas de vivirla, porque una cosa es como vive, integra la energía kundalini al ser humano, y otra cosa es como integra y vive la energía kundalini, la madre gaya, es diferente, la energía kundalini es la fuerza de vida, es ese impulso de vida, que se mueve a través de la tierra y de todas las formas de vida, cuando tú miras el nacimiento de una flor, el apareamiento entre las especies, las tormentas, la lluvia, todo eso es energía kundalini, porque es la energía de la vida, recordarán, que mamá felina nos mostró, en su disco solar, mi tacuna, nos habló, de los canales kundalini del ser humano, y nos mostró, ese mapa, que están viendo, la serpiente blanca, y la serpiente negra, tú te acuerdas de eso hija, mamá felina, lo compartió, y ahí podemos ver, como el, circuito del flujo, de los, de la energía kundalini, en el ser humano, está interconectado, y es un circuito, una serie, de círculos, movimientos, ondulatorios, el ser humano, recibe, la energía kundalini, de su estrella de la tierra, que es el punto, que está por debajo, de los pies, y sube, y se ancla, en el chakra sexual, como ves, ahí crea, un círculo, la energía, sube, y baja, sube, y baja, ese flujo, básico, de la energía kundalini, y del ser humano, es lo básico, te mantiene con vida, todos los seres humanos, tienen, ese circuito, y reciben, la energía kundalini, a través, de ese circuito, después, como ves, a partir del chakra, raíz, se divide, en dos, una, parte, fluye, por la parte, y la otra, parte, fluye, por la parte, de enfrente, y, ahí está, el nacimiento, de la serpiente negra, y la serpiente blanca, la serpiente negra, y la serpiente blanca, son las expresiones, de esa energía, kundalini, vital, que vive, del ser humano, la expresión, amorosa, expansiva, y positiva, que es la serpiente blanca, y la, expresión, temerosa, negativa, destructiva, que es la serpiente negra, todos los seres humanos, tienen las dos, todo el tiempo, estás expresando, y viviendo, a través, de la manifestación, de tu energía kundalini, y tú interactúas, con el mundo, a través, de la emanación, de tu energía kundalini, cuando criticas, cuando juzgas, estás mordiendo, con tu serpiente negra, cuando bendices, cuando agradeces, estás irradiando, con tu serpiente blanca, y esa es la forma, en la que, el ser humano, interactúa, con la energía, creativa, creadora, que es la kundalini, que fluye, a través, de la energía, que proviene, de Gaia, pero también, del universo, de manera que, para el ser humano, la energía kundalini, es esa expresión, de fuerza, de vida, es gozo, creatividad, movimiento, entusiasmo, proyectos, energía, y también, es la sexualidad, la sexualidad, forma parte, de la expresión, de la energía kundalini, pero no es su totalidad, es solo una parte, para Gaia, la energía kundalini, es todo esto, que ya explicamos, que es parte del ser humano, porque el ser humano, y Gaia, son uno, pero a su vez, está la experiencia, misma que vive Gaia, su experiencia, es diferente, a la tuya, porque su experiencia, pues es la experiencia, del planeta entero, así que, para Gaia, la fuerza, de la energía kundalini, es la luz solar, que recibe, de manera constante, y que Gaia, asimila, e interpreta, como, magnetismo, para Gaia, la energía kundalini, es la fuerza telúrica, que surge, de su corazón, esa fuerza telúrica, que genera, el movimiento rotatorio, la rotación, que genera, la fuerza, del magnetismo, sostenido, en los ejes, en los polos, la kundalini, es la fuerza, de vida, y de expansión, para todas, las conciencias, y todos, los cuerpos cósmicos, lo que para el ser humano, se engloba, en su pequeño mundo humano, como alegría, como creatividad, como deseos, anhelos, como sexualidad, para Gaia, es la expansión, de los territorios, el nacimiento, de nuevas montañas, y nuevas tierras, la creación, de nuevas especies, y nuevas formas, de vida, es lo mismo, pero a su vez, es diferente, tú estás en Gaia, y Gaia está en ti, de manera, que cuando tú, te conectas, con tu propio flujo, de la energía kundalini, puedes acceder, al flujo, de la energía kundalini, de la tierra, y ella, te mostrará, cómo funciona, cada parte, de su ser, lo que nosotras, les compartimos, y les transmitimos, viene de ese mismo, entendimiento, que accedemos, mamá ballena y yo, a través, de nuestra propia conexión, y es muy bello, Gaia, es una conciencia, hermosa, y estamos aquí, para extender, su mensaje, que pasa, a través de nosotras, y les llega a ustedes, para que desde ustedes, se pueda replicar, de nueva cuenta, a San Gaia, porque, lo que sabemos, todos los consejos, que estamos a cargo, de estas transmisiones, de los discos solares, sabemos, que Gaia, está viviendo, un proceso, de transformación, profunda, que involucra, a toda la humanidad, aunque la humanidad, ni siquiera, se logra dar cuenta, porque en muchas ocasiones, hija, la misma humanidad, no conoce al planeta, solo conoce, en su mundo, y desconocen, esta visión, más amplia, y más global, en donde tú conoces, en donde están situadas, las montañas, los mares, los océanos, y comprendes, el movimiento, y los ciclos de Gaia, para que te ayuda, a comprender eso, te ayuda, a comprenderte a ti, porque el movimiento, de Gaia, es tu propio movimiento, y el movimiento, les contamos, todas estas cosas, para que justamente, no se asusten, del intenso movimiento, que ustedes quizá, están sintiendo, en su propio mundo interno, pues sepan que, como es arriba, es abajo, Gaia está, pero ella quiere que sepan, que todo, va a estar bien, que no importa, cuánto movimiento, tú estés sintiendo, el movimiento, te llevará, al lugar, en donde tú, podrás florecer, todo es, un impulso, amoroso, son las memorias, de persecución, las que te hacen creer, que el impulso, amoroso, que estás sintiendo, te va a llevar, a algún lugar, de dolor, porque eso, ya se ha vivido, hija, muchas veces, pero esta vez, no es así, y aunque Gaia, sabe, que para el ser humano, es difícil confiar, porque, de igual manera, dentro del ADN, de cada ser, está esa misma memoria, de muchas veces, en las que te dijeron, si confía, esta vez, no va a ser así, y volvió a ser así, por eso es que cuesta, hija, al humano, le cuesta, soltarse del dolor, que ya experimentó, a pesar de que es un dolor, que realmente, no recuerda, porque del todo, no lo recuerdas, no recuerdas del todo, de donde viene tu dolor, pero está ahí, y esa es la razón, por la cual, hacemos este trabajo, de los discos solares, y de limpieza, y de todo esto, porque, mientras más limpiamos, más puede, emerger, la luz, que también está ahí, porque también está, no solo es la memoria, y eso es, hija, como ves, me encanta, así son las cosas, para nosotras, mamá ballena, y abuela, y entonces, ya les hemos hablado, de esto, hija, de la banda de fotones, y haya, ya ingresó, a la banda de fotones, que es un circuito, de pura luz solar, porque no es otra cosa, más que luz solar, la luz solar, que emerge, del centro, de la galaxia, la banda de fotones, es, pura luz solar, que emerge, del centro, de la galaxia, es como un río, inmenso, galáctico, 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 y va navegando, a través, de la banda de fotones, en este mismo momento, como consecuencia, de ello, galáctico, está viviendo, este proceso, de transformación, que va, de la mano, junto, con, el sol, El sol tiene mucho que ver con el intenso movimiento que se está sintiendo en la tierra, porque van de la mano, hija. Cuando Gaia nació, el sol también acababa de nacer, así que en la era precámbrica, en aquellos inicios, el sol casi ni tenía fuerza. El sol ha ido creciendo a lo largo de millones de años, de la misma manera en la que Gaia ha ido evolucionando a lo largo de millones de años. La luz de la banda de fotones es pura energía solar. El sol está absorbiendo esa energía solar de la banda de fotones y eso está generando que el sol incremente su masa. ¿Qué quiere decir esto, hija? Que el sol es ahora un poco más grande de lo que era antes. De manera que hay un proceso de ajuste. ¿Y lo que le falta, abuela? ¿Y lo que le falta? Porque apenas está empezando a crecer. Así es. Bueno, siempre está en constante crecimiento, pero está en un proceso de mucha actividad en el cual de aquí al 2026, el sol va a crecer hasta que llegue a un punto de estabilizarse. Así que por eso yo creo que la abuela nos está dando esta clase porque si sentimos que ahorita está siendo intenso, este va a continuar y esto va a ir en aumento. Pero los achaques y los afectos secundarios no tienen que seguir. Por eso creo que durante mucho tiempo, durante muchos años atrás nos estuvieron hablando mucho de la coherencia, 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 coherencia. Y todo ese trabajo que se inició de la coherencia es para estos momentos intensos donde si estamos en coherencia los efectos secundarios no van a ser tan físicos, sino los vamos a experimentar más en la expansión de la conciencia. Porque el sol nos está mandando esa información. Así es. Es intenso, hija. Es muy intenso. La energía solar se está sintiendo y recibiendo intensamente, ya te lo digo. Mis niños de colores, ya te diré lo que están haciendo mis niños de colores. Ahora lo veremos, más adelante veremos. Pero sí es muy intenso. El sol está absorbiendo la energía de la banda de fotones, lo que le está impulsando a crecer, incrementar su masa y, por supuesto, que a medida que absorbe, también expulsa. Está liberando grandes cantidades de energía solar que Gaia también está absorbiendo. Como ves, está empachada, hija, de luz solar. Gaia recibe la energía solar primero. Primero recibe Gaia la energía solar y ya después la recibe el ser humano. Así que Gaia está recibiendo la sobrecarga. Al humano ya le llega la energía procesada. Y por supuesto, es lo que decías. Esta intensa energía solar que se está manifestando entre el sol y Gaia, está produciendo el impulso para el despertar, la transformación y también el movimiento. El movimiento, el movimiento, hija, es lo que está en este momento más activo, en todos los órdenes. Este impacto de la energía solar se está sintiendo en las placas tectónicas hasta la conciencia del ser humano. Mira, viene a dar un mensaje de paz el gatito e hija. Aprovecha, hijo. El canal está abierto. Toronquita, hija, pero... Ahí vamos. Ahí vamos, abuela. Mis niños de colores me van a decir que me tome un té porque estoy desgastando mi voz. Y me están esperando para cantar mi canción, pero todavía no puedo. Así que, a este proceso que estamos viviendo de evolución solar, porque lo que está produciendo la gran transformación, es el flujo de la energía solar que viene de la banda de fotones, que el sol absorbe y que a su vez libera, y Gaia está absorbiendo. Para nosotros, este movimiento de la kundalini planetaria es un movimiento evolutivo que tiene una fuerza que lo hace inevitable. Y lo hemos ido viviendo por etapas y en procesos. Todo esto está produciendo un gran despertar en la conciencia de la humanidad, pero a su vez una profunda transformación. Porque no solo se trata de despertar, el despertar siempre va a traer consigo el impulso de cambio, de movimiento. Y eso es lo que está pasando, hija. Muchas personas están sintiendo la necesidad incluso de moverse de su territorio, de un territorio a otro lugar. Y están sintiendo ese impulso, y no saben de dónde viene. Claro, es un llamado de Gaia. Por eso es que siempre hay que escuchar. Pero, en esos momentos es donde entran los miedos. Y ahí estamos. En el impulso y en el retroceso. Porque sientes el impulso, pero a la vez sientes el tirón de tus miedos. Y ahí vas. Y ahí vas. Y ahí vas. Impulso, tirón, impulso, tirón, impulso, tirón, impulso. Ahí está otra canción, hijo. Yo las escribo bien rápido, hija. Sí, abuela. Rápido me salen. Mira, hijo. Impulso, tirón, impulso, tirón. ¿Qué tal, hija? Buena, abuela. Es buena. Y así se está viviendo en estos tiempos. Entonces, para nosotros, hija, este movimiento de energía del que les estamos hablando se inició en el 2004 con aquella gran sacudida que ocurrió en Asia. ¿Tú te acuerdas de eso, hija? No, 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 no. Fue el 26 de diciembre del 2004. En esa zona se generó un terremoto y un tsunami. Que hasta hay una película de eso, hija. Esto fue el impacto que sucedió en el momento en el que la energía kundalini planetaria, que había permanecido enroscada, resguardada en los Himalayas, se liberó y se puso ya en movimiento por todo el planeta. El impacto fue tan grande de liberación que se generó una onda expansiva. Y así la energía kundalini inició en el que la energía kundalini inició su movimiento de rotación a través de todo el planeta, con el cual se inició este proceso de liberación y transformación y depuración de las memorias planetarias. Así lo hemos vivido, hija. El movimiento sucedió así. Ahí lo vamos a ver con mi manita. El impacto fue ahí y la energía kundalini se movió por toda la ruta hasta llegar a la Antártida. Pasa por Nueva Zelanda, hija. Llega la Antártida. Cruza la Antártida y entra a América. Y ahí tenemos toda la ruta de los discos solares. Luego de esa expansión de la energía kundalini que se inició en ese terremoto, los discos solares comenzaron a despertar, porque el flujo de la energía kundalini comenzó a moverse por todo el planeta. La ruta está generando todo el movimiento. Y sí, se queda atorada. Por eso tenemos este puente de luz entre Chemancó, Sipembo y Aromané. Como vieron en las activaciones anteriores, en esa zona es donde se corta la tierra, en el canal de Panamá, ahí se corta la tierra. Y sí, la energía kundalini se traba. Pero como pudieron ver, la energía kundalini no solamente fluye por el continente, sino que sale del continente y fluye por debajo de las aguas. Así que, a pesar de que hay esa cortada, que se podría decir que es artificial, que el ser humano generó, no es por eso que la energía kundalini se traba. Es por las memorias, las memorias de persecución, de dolor. El movimiento de la energía kundalini a nivel planetario produce despertar para la conciencia humana. Pero como la conciencia humana está aún sosteniendo las memorias de dolor, cuando se generan estos movimientos a nivel planetario de la energía kundalini, la energía pasa a través de la conciencia humana, y en lugar de generar un despertar de conciencia, te genera el despertar de tus miedos. De ahí es donde la energía se traba, porque la mayoría se queda ahogándose en el sufrimiento, llorando, o encerrándose en el miedo. Y te frenas. Cuando te frenas, la energía a nivel planetario también se frena. Es algo así. Los discos solares se activaron por sí mismos como consecuencia y como respuesta a esta intensidad de energía que Gaia puso en movimiento. Así fue que los discos solares se activaron por sí mismos, hija. Cuando ustedes ya en el 2011 les dimos la indicación de que comenzaran a hacer las actividades y las activaciones de los discos solares, los discos solares ya llevaban su tiempo de estar abiertos y de estar activos. ¿Por qué? Se activaron con la movida de la energía kundalini que Gaia ordenó, que Gaia liberó, que es la consecuencia directa de la entrada a la banda de fotones, de la absorción de la energía solar que el sol por sí mismo está experimentando, pero que a su vez repercute en Gaia. ¿Hasta ahora lo vamos entendiendo bien, hija? ¿Cómo crees que lo estoy transmitiendo? Muy bien, abuela. Eso. Cuando la energía kundalini pasó a través de la Antártida, ahí empezó lo bueno, abuela. Empezó lo bueno. En el 2010, en el 2010, Gaia abrió los bancos de la memoria planetaria y liberó los registros de Lemuria, de Atlántida y también liberó los de Mu. A partir del 2010, muchas personas comenzaron a recordar sus memorias de Lemuria, Atlántida y como dicen mis niños de colores, derivados. 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 Porque como ya lo veremos en las próximas activaciones, cuando lleguemos a hablar a la zona de los cátaros, a todas esas zonas de Europa, ahí podremos ver que todavía hay mucho sufrimiento resguardado que es parte de la memoria derivada de Lemuria y Atlántida. Así que se abrieron todas las memorias, hija. Se te abrieron todas las memorias o se te han ido abriendo conforme has ido avanzando dentro de tu propio proceso. Pero la historia de Lemuria y Atlántida continúa resonando en el entramado planetario y todavía tiene sus temas pendientes por resolver. Así que es una historia que todavía no se logra del todo sanar. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Para eso estamos trabajando con los discos solares justamente. Y les queremos compartir, hija, una serie de terremotos solo para que lo sepan y lo tengan como dato. Estos son unos terremotos que mamá ballena y yo sentimos, podemos ver y podemos experimentar que generaron un impacto importante en la vibración a nivel planetario. Y aquí está una pizarra que traigo también, hija, para la clase. Trae muchas cosas didácticas, abuela. Siempre. Es muy didáctica, abuela. esta es la pizarra de las placas tectónicas, hija. Aquí las ves. Les queremos mencionar estos terremotos en particular. Ha habido más, pero estos en particular los queremos mencionar porque desde nuestra perspectiva de mamá ballena pandemia estos terremotos han impactado la frecuencia. Después del 2004 hubo otro en Perú en el 2007 y luego el de Haití en el 2010 el de Chile en el 2010 el de Japón en el 2011 mis niños de colores hija canalizaron un código cuando ocurrió el terremoto de Japón que es el código purificación de propósito y fue muy importante porque para nosotras para mamá ballena y para mí para el consejo de las madres cósmicas el terremoto de Japón fue una sacudida que representa una importante llamada de atención de Gaia para la humanidad. Eso fue para nosotras el terremoto de Japón y por eso los arturianos canalizaron el código purificación de propósito porque ese código tiene la intención de ayudarte a aclarar la razón por la cual haces las cosas que haces para ayudarte a llegar a la coherencia a que se disuelva esa brecha de mentira que hay en la creación de la realidad que a veces los humanos dicen que hacen una cosa por algo pero la están haciendo realmente por otro motivo el terremoto de Japón tuvo la intención de ayudar a que la humanidad se pusiera de frente con su propia incoherencia y el otro terremoto que para nosotras fue muy importante es el que ocurrió en la ciudad de México en el 2017 porque para nosotras este terremoto representó un subidón de la energía kundalini que fue como un destapador como que la energía entró eso es y ahí lo pueden ver y hay algo muy interesante hija con por eso yo siempre quiero mostrarles mis mapas mis pizarras porque ya tú ves las cosas en los mapas y eso te ayuda a entender ustedes van a ver como toda esta ruta de la división de las placas tectónicas también tiene su conexión y su relación con las corrientes marinas y las corrientes de viento que ya las vimos también en el disco solar Jacinta ahí expliqué las corrientes marinas y las corrientes de viento si no se acuerdan vayan a ver esa clase los terremotos hija ocurren cuando hay movimiento en las placas tectónicas y eso es muy impactante porque mira tú puedes ver ahí en nuestro mapa ves las flechas ustedes ven hijas y coches pueden ver las flechitas rojas que hay todas las placas tienen esas flechitas rojas las flechitas rojas te indican la dirección con la que se mueve cada capa cada placa entonces ahí tú lo puedes ver hija por ejemplo prestemos atención acá a la placa de norteamérica y la placa del pacífico la placa del norteamérica se mueve para abajo la placa del pacífico se mueve para arriba ahí lo puedes ver hay movimientos así hay placas que chocan que hay un movimiento de atracción entre ellas y hay placas que se repelen es decir que se mueven en dirección opuesta entre ellas podemos ver por ejemplo la placa de norteamérica con la placa euroasiática como se divide ahí pasa a través de islandia la de norteamérica va para un lado y la de euroasia va para el otro y así es con todas las placas hija como ves fíjate tú que esto es lo curioso porque la tierra está viviendo el día y la noche y el día y la noche es el resultado de su movimiento rotatorio la lógica sería que si la tierra está generando un movimiento rotatorio hacia una dirección constante todas las placas deberían moverse para el mismo lado así es esa sería la lógica pero como ves aquí las placas se mueven para donde quiere cada una por un lado se mueven para arriba por el otro lado se mueven para abajo por el otro lado se mueven para los lados y no van en una dirección constante ni uniforme cada una va para un lado cada una va para el otro así que hay un movimiento rotatorio en la tierra pero a su vez la superficie tiene un movimiento ondulatorio que produce constante choque así que así es por ejemplo hija tú prestas atención a la placa iránica y la placa arábiga esas zonas son zonas de mucho conflicto desde que los humanos se asentaron ahí se están peleando no te podemos decir cuando se originó el conflicto en esas zonas del medio oriente porque en cuanto hubo humanos ahí los primeros humanos ya se estaban peleando al principio se peleaban por las cabras y las mujeres y ahora se pelean por el petróleo pero siempre están peleando por algo ahí cuál es la razón es una zona de choque las placas ahí chocan donde las placas chocan la tendencia natural de la tierra es a generar vibración de choque los humanos ahí siempre se van a pelear las razones por las cuales se pelean irán cambiando según el estado de conciencia y las prioridades que los grupos humanos que habitan esas zonas vayan teniendo lo que es una constante es la vibración de choque pero eso el ser humano no lo piensa no piensan porque la tendencia natural es ir a la guerra y que esa naturaleza viene de la tierra no se detienen a pensar eso hija y no lo pueden ver así que pues esa es la importancia de las placas tectónicas porque las placas tectónicas están generando el movimiento de las tierras y generan una vibración vamos a ver más cosas hija esto es lo que ya les decía lo que ya les expliqué las uniones de las placas también influyen en la vibración de los lugares me adelanté hija les expliqué todo antes de ponerles la imagen pero aquí está es el ejemplo que les estaba dando la placa de la placa arádiga y la placa iránica que están en un constante choque es zona de conflicto pero por ejemplo acá arriba en Islandia justo por donde justo a la mitad de Islandia pasa la falla transversal y la división de placas la placa orasiática y la norteamericana pero como ven ahí son placas que se repelen va una para un lado y la otra va para el otro donde hay repulsión hay paz donde hay tensión hay choque salen chispas pero eso el ser humano no lo sabe hija no lo sabe así que los seres humanos se asientan se han ido asientando en los territorios no saben esta información por eso es que nosotras se las decimos porque es importante que sepan que las placas están en movimiento y que ese movimiento si genera algo y es que esto lo debemos de recordar Gaia por naturaleza está trabajando el equilibrio de la polaridad y la dualidad el desafío es encontrar como dicen mis niños de colores encontrar el equilibrio yo los amo hija me gusta mucho la música de mis niños de colores yo soy su fan número uno si abuelita si y eso Gaia trabaja el equilibrio de la polaridad femenina masculina y de la dualidad positiva y negativa así que siempre va a haber esos choquecitos las placas tectónicas que chocan por naturaleza siempre van a crear tensión de choque por eso es que ya depende de los seres humanos moverse de los sitios de los sitios donde se crea tensión de choque es mejor moverse de ahí pero no le puedes decir eso a la humanidad hija porque la humanidad te dice no vamos a cambiar lo que ya conocimos desde hace tanto pero bueno si no lo vas a cambiar por lo menos comprende y conoce tu tierra tu tierra tiene naturaleza a generar choque así que trabaja en tu interior el balance el equilibrio de ese choque y eso es entonces como ves hija me encanta hola mira por ejemplo vayamos a ver toda esta zona de nuestros discos solares podemos ver ahí nuestros discos solares chemanco y si pembo y aromane les voy a poner examen hija les voy a poner examen para que me digan donde están donde están los discos chemanco si pembo y aromane no saben yo se los digo presten atención a la zona del centro de américa donde están la placa del caribe y la placa de cocos ya prestaron atención ahí fíjense chemanco está en la sierra nevada la sierra nevada está justo ubicada en esa parte en donde se divide la placa del caribe y la placa sudamericana mientras que si pembo está en palenque y en las siete luminarias muy cerca a la zona en donde se divide la placa de norteamérica con la placa de cocos y la placa del caribe es esa esa también esa zona hija la zona de la unión de esas o son cuatro placas en realidad las que se unen en la zona de méxico y norteamérica la placa del caribe la placa de cocos la placa del pacífico y la placa de norteamérica justo chamancó y cipembo hacen ese puente entre la división de la placa de sudamérica la placa del caribe y la placa de norteamérica si lo pueden ubicar hacemos balance parte del trabajo de los discos solares es también aportar balance porque las energías que se mueven en las placas tectónicas de Gaia pueden llegar a ser muy intensas por esa misma razón es que los arturianos y la familia cetácea han creado redes de cristales que también han situado en puntos claves de todo el planeta para crear el balance toma agüita hijo como ves y las uniones de las placas tectónicas hija son líneas energéticas muy poderosas tú imagínate lo que sucede ahí cuando las placas se mueven cuando hay un movimiento todo el tiempo se están moviendo hija todo el tiempo las placas tectónicas se están moviendo acá en donde está la falla de San Andrés toda la península de Baja California de México se está moviendo lentamente al año se va moviendo hay un desplazamiento constante que es lento que casi no se percibe pero cuando hay un terremoto significa que el movimiento entre las placas fue sumamente abrupto fue un gran choque entonces que sucede que se libera una gran carga electromagnética que produce rayos y centellas a veces se puede ver los antistos si es la fuerza hija de las placas tectónicas imagina de lo que sale de adentro como se ve por dentro la fuerza que tiene Gaia es impresionante porque el humano siente el movimiento pero no ves lo que pasa por dentro así que constantemente hay una energía electromagnética muy intensa que se está moviendo por todo el planeta esa fuerza de la energía electromagnética surge hacia la superficie y las placas tectónicas también apoyan el proceso de la vida de las corrientes marinas y las corrientes de viento y ahí lo pueden ver la similitud que hay se ve bastante clara es como si todo fueran parte de las mismas rutas que envuelven a todo el planeta así que la fuerza electromagnética que viene de adentro que emerge a través de los choques de las placas tectónicas produce también el movimiento de las corrientes marinas y de las corrientes de viento a través de las uniones de las placas surgen poderosas energías electromagnéticas que provienen del centro de la tierra y entonces los cetáceos recorren esas líneas y con sus cantos van nivelando las frecuencias por eso es que a lo largo de todas las divisiones de las placas se pueden ver cetáceos las ballenas las ballenas por ejemplo que vienen del norte de Alaska bajan por toda la falla ese es su recorrido igual las que suben de Antártida hacia el ecuador la ruta que van siguiendo es la ruta de las fallas y ahí lo podemos ver en todos los lugares en donde hay fallas hay cetáceos los cetáceos lo que hacen es recoger esa frecuencia electromagnética y retransmitirla para hacer la comunicación con los seres humanos hola hija hola abuela estamos viendo a los cetáceos si estaba escuchando y ahí están ¿cómo los ves? me encanta pero mis niños de colores también hija mis niños de colores ya lo habíamos hablado en el disco solar Jacintá mis niños de colores viajan a través de las líneas y los túneles que interconectan a las montañas y los volcanes y también entran y salen por las fallas se mueven por todo el planeta y en este tiempo de intensa sobrecarga solar ¿qué hacen sus niños de colores abuela? mis niños de colores están ahí en las rejillas planetarias absorbiendo parte de la energía solar absorbiendo la energía solar están en las rejillas hija tomando parte de esa energía solar para amortiguarla en conjunto los cetáceos y los arturianos están apoyando para que el intenso movimiento que se está generando desde el centro de la tierra y que está moviendo y poniendo en mucha fricción a las placas tectónicas mis niños de colores y los cetáceos ayudan a que el impacto sea menos profundo menos intenso así que el movimiento de las placas tectónicas hija es ocasionado por el océano de lava que fluye por debajo de la corteza de la superficie y por sobre la corteza de agarta ¿quieres ir a liberar agüita de verdad hijo? hacemos un descanso sí, una pausa bueno vamos a hacer un un pequeño descanso de cinco minutos cinco minutos para liberar agüitas y volvemos tú ya fuiste hija pero tú no puedes ir si no me salvo yo de tu cuerpo hijo cinco minutitos cinco minutitos y volvemos ahí estamos estamos de vuelta ya volvimos ya estás mejor hijo más liberado más liberado liberado nos vamos abuela vamos hija que yo estaba inspirada usted estaba bien inspirada yo estaba inspirada pero ya me estabas distrayendo hijo abuelita pues discúlpeme usted nosotros vamos al baño abuela nos cansamos todavía por eso les doy sus pausitas hija pero aquí estamos entonces iba a empezar a hablar de el movimiento de las placas tectónicas porque esto es muy importante hija que lo puedan comprender para que comprendan por qué se mueven las placas tectónicas que es lo que les deseamos hace un rato deberían de tener un movimiento uniforme correspondiente a la rotación pero no es así debido a que las placas tectónicas están rotando sobre líquido desde adentro no de la super el movimiento de la tierra no lo genera la rotación sino el movimiento de la tierra lo genera lo que se está moviendo desde la profundidad el movimiento de la rotación de la tierra se genera desde el corazón es el corazón el núcleo de gaya el que produce el movimiento rotatorio que sucede sobre los ejes pero por debajo de la corteza que es donde están las placas tectónicas hay un océano de lava y de agua porque también hay agua entonces esto flota la corteza de la superficie flota por sobre ese océano de lava que existe por sobre la corteza de agarta si se entiende hija esto es como para que lo entiendan mejor hijas, hijos, hijas imagínense que es como si fueran dos planetas en uno ¿por qué dos planetas en uno? porque por un lado tenemos agarta agarta está dentro de la tierra en el centro y su rotación es fija porque rota alrededor del núcleo del corazón de gaya alrededor de la corteza de agarta es donde están los depósitos de lava se podría decir que la lava está por fuera de agarta como lo vemos ahí en el mapa por eso les puse ese círculo rojo el círculo rojo representa esos depósitos de lava que están por fuera de agarta pero por debajo de la corteza de la superficie entonces hija el océano de lava hace que las placas tectónicas estén flotando con el movimiento rotatorio las placas tectónicas realmente no están girando si giran pero al mismo tiempo se balancean es algo así agarta gira y alrededor de la superficie la corteza también gira pero como gira sobre el líquido gira así se entiende como una boya algo así ¿no? sí y el centro en agarta que eso no sé si lo va a decir ahora o más adelante que eso explica como lo que dice la abuela es que dentro de la tierra está la realidad en la que vivimos que se puede decir que es donde está el volcán la superficie y hay otro mundo por eso dice la abuela que es como si hubiera dos mundos en uno dentro de de gaya está agarta esa civilización de seres que hay una parte nuestra conectado ahí de nosotros mismos más equilibrada porque aunque sigue el mismo movimiento que nosotros estamos llevando en la superficie para nosotros es lleva un movimiento rotatorio que lleva un movimiento ondulatorio en agarta lleva solo un proceso de rotación no hay tanta ondulación y la ondulación lo que explica es que por eso los seres humanos o si todos los que vivimos en la superficie tendemos más a sostener como tendemos más a sostener la energía emocional nuestras aguas están en constante movimiento somos un poco más inestables y agarta como su núcleo es más estable no tiene esta ondulación son pues valga la redundancia más estables emocionalmente por eso es como que dentro de agarta está esa parte más evolucionada más equilibrada de nosotros mismos y como agarta tiene conexión para nosotros conectar con andrómeda tenemos que pasar por agarta agarta es como ven como en los discos solares les hemos dicho precisamente este como telos es una puerta de un corredor y la otra puerta que hay en el otro extremo es monserrat es lo mismo para conectar andrómeda tenemos que conectar entrar por la puerta de agarta y agarta nos va a llevar por un corredor directo andrómeda por eso es esta conexión por eso andrómeda nos esta mandando la frecuencia todos los seres osea los arturianos los pleyadianos todos los seres o toda la información que recibimos y que canalizamos el vehículo osea para mandar esa transmisión ya sea si conectamos con cualquier con la tortuga abuela la tortuga abuela se comunica a través de la frecuencia solar osea el sol es ese conducto de energía por el cual la abuela ahí manda la información y a través de la línea de la energía solar entra la energía y es ahí donde podemos nosotros recibir y conectar esos mensajes es la misma vía que está haciendo andrómeda andrómeda nos está mandando el impulso el recuerdo de lo que realmente somos porque eso está guardado en agarta y guardado en andrómeda que es la galaxia gemela de nuestro de nuestra galaxia a través del sol nos está mandando toda esta energía todo este recuerdo a través de la energía solar nos están recordando toda esa energía solar gaya la recibe a través de los polos y esa energía que gaya está recibiendo se la come se la traga y lo va digiriendo es como si todo ese conducto de lava fuera el intestino de la conciencia de gaya y a través de ese corredor de energía volcánica gaya está haciendo esta digestión de toda esa energía que el sol le está mandando después viene la integración en agarta y agarta la libera o sea esa energía después a través de las placas tectónicas de todos estos movimientos que la abuela ha estado diciendo los terremotos que era lo que decía la abuela estos estos terremotos fueron importantes ¿por qué? porque son frecuencias que el sol mandó son frecuencias que le mandó a la conciencia de gaya para tenemos que hacer esto tenemos que enfocarnos a esto por eso es donde digieren toda la información va hacia garta y luego se libera a la superficie por así decirlo para que la conciencia de los humanos la podamos entender y es todo ese proceso de intercambio de información y también gaya recibe toda esa información y la recibe a través de los continentes de todo de todo el movimiento pues porque es como la abuela nos lo enseñó en el disco solar donde nos mostró las eras ahí se van mostrando los puntos donde gaya a generar una transformación obvio para bien para el proceso de evolución porque al final todo este trabajo que estamos haciendo si lo estamos lo estamos haciendo para nosotros del presente pero lo estamos haciendo para el yo del futuro que el yo del futuro ahí entra esa teoría donde que nosotros somos esos guías que nos estamos guiando nosotros mismos porque esos guías son nuestros yo del futuro así es verdad abuela eso y hija lo explicaste yo ya probé mi examen abuela te voy a dar un besito ya sabes un besito es una estrellita estrellita marinera eso es por eso les decía o sea después usted que tiene nosotros también no lo hemos cuestionado que tiene que ver todo esto del movimiento de las placas tiene mucho que ver porque ahí es donde por eso nosotros les hablamos mucho del tema de los lenguajes también o sea es empezar a salir de la mente racional porque solo nos comunicamos a través de la racionalidad y empezar a ver a ver de otra manera a comunicarnos de otra manera y ahí podemos ver con esta información de los movimientos de las placas de como todas las placas están conectadas con todas las corrientes marítimas y aéreas también es porque todo hay un lenguaje o sea ahí ya recibe toda la información de los polos eso se va para adentro o sea ahí ya tú vas entendiendo de qué se trata todo esto sí por eso parece que no tiene que ver pero sí tiene mucho que ver es la conciencia planetaria hija que es importante desarrollar porque el humano puede pensar que su evolución la está viviendo en soledad en su mundo humano pero a gran escala la evolución del humano tiene que ver con los grandes terremotos con las erupciones volcánicas con el derretimiento de los polos con todo y es que siento que agarta porque también esa energía se vive mucho en Shasta agarta lo que está haciendo por eso llama mucho es un punto donde llama mucho cómo es cómo es que llegamos a la conclusión o al punto donde sabemos que hay un no es hay un ser o sea una parte de nosotros en agarta esa parte que está ahí es esa parte que nos está hablando todo el tiempo si ustedes prestan atención a su día a día van a ver que ustedes son dos personas conviviendo a la vez que era lo que la abuela anteriormente estaba mostrando con la serpiente blanca y la serpiente negra o sea ustedes presten atención y empiecen a observarse crean creen un observador donde ustedes se van a observar y van a ver que hay dos seres suyos el ser agartiano o lo que si o sea ese ser agartiano es esa parte luminosa por llamarla así saliéndonos de la dualidad pero para que lo entendamos esa parte que nos está guiando hay siempre una voz que nos está guiando que normalmente no le hacemos caso es esa parte agartiana es esa parte en agarta está esa parte nuestra que tiene dentro de su corazón el mejor potencial por eso es que ahora en estos tiempos nosotros antes tampoco sabíamos nada de agarta ahorita agarta salió en estos años salió o sea no no teníamos esa conexión al conectar con agarta descubrimos que agarta tiene esa conexión con andrómeda y ahí ya después todo va teniendo como sentido pero todos tenemos esa parte esa parte agartiana es esa parte de nosotros que cree en lo invisible que cree en la magia por ejemplo todos tal vez los que estamos aquí creemos en las vidas pasadas creemos en 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 estas brujas no me gusta decirles esas sacerdotisas que que jugaban con los elementos que hacían que lloviera eso lo tienen nuestros ancestros todos los como se llaman los los que cuidan las tierras todos los aborígenes todos los guardianes de la tierra tienen esa conexión con la naturaleza es porque ellos conviven dejan que entren más a su conciencia esa parte agartiana esa parte agartiana que tiene conexión directa con la tierra que está escuchando a la tierra todo el tiempo es ahí donde tenemos que volver eso es así es hija eso es así es abuelita por eso agarta es como tú decías la conciencia agartiana es mucho más estabilizada mucho más estable porque en el movimiento rotatorio nos está moviendo sobre las placas tectónicas los agartianos están rotando alrededor del sol central de Gaia por eso su guía es más directa se podría decir a diferencia de quienes están en la superficie que sienten una profunda desconexión y eso es entonces hija ¿cómo ves esto? me encanta así el movimiento de las placas tectónicas se genera a través del movimiento del océano de lava que fluye por debajo de la corteza alrededor de agarta por debajo de la corteza de gaya por debajo de las placas tectónicas y alrededor de agarta está ese océano de lava y también están los mantos acuíferos así que la superficie es flotante el interior agarta es rígido en los polos hay una fuerza electromagnética que impulsa toda la materia hacia el centro por eso nadie se acerca a los polos hay que rodearlos porque si tú pasas por los polos la fuerza de atracción te va a llevar hacia adentro y vas a ir directo a agarta pero no vas a poder salir de ahí por donde entraste porque los polos son como cascadas de energía electromagnética que van hacia adentro así que imagínate hija que nos vamos tú y yo vámonos en un barquito nos vamos en un barquito al polo norte tú viste la película cómo entrenar a tu dragón cómo entrenar a tu dragón tres ¿te acuerdas? qué es lo que hacen ahí se van se van se van se van se van al norte hasta llegar a un lugar en donde había unas enormes cascadas que lo llevaron hacia adentro eso es las entradas principales de agarta son los polos en los polos polos hay unas fuerzas electromagnéticas que genera una atracción un tirón hacia adentro pero si entras por ahí por ahí ya no vas a poder salir por otro lado tal vez pero no por ahí por ahí no porque la energía electromagnética te va a impulsar hacia adentro es como una cascada es como tratar de ir contra una corriente que no vas a poder ni siquiera poderas subir entonces entras por ahí pero tendrás que salir por otro lado las entradas y las salidas de agarta son túneles que atraviesan que van desde la superficie pasan a través de la corteza pasan a través de los océanos de lava y llegan al interior mis niños de colores recorren esos túneles van de aquí para allá de aquí para allá de aquí para allá y lo que hacen es limpiar los arturianos limpian las memorias que producen que las energías se atasquen y eso es ¿cómo ves hija? me encanta claro se está produciendo mucho movimiento en la superficie porque debajo de la superficie también hay mucho movimiento ¿qué está ocurriendo? que la cantidad de lava ha ido en aumento hay más lava hija hay lava nueva gracias a la actividad solar la intensa actividad solar ha producido ese incremento en la cantidad de lava que hay en el interior de Gaia ¿por qué? lo que tú decías hija la lava es la energía solar ya digerida así que hay más lava debajo de la superficie hay más lava aumentó la cantidad de lava la lava es lo que tú decías hija la lava es la energía solar ya digerida por Gaia que fluye 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 desde el interior del núcleo a través de los túneles y se depositan como los mantos acuíferos por debajo de la corteza entonces imagínate hija hay una hay un incremento en la cantidad de lava las placas tectónicas son como las verduras hija que se mueven en un ardiente caldo porque los mantos de lava que están por debajo de la superficie imagínate a la temperatura a la que están entonces las placas se mueven por el movimiento mismo de esa ebullición sumado al movimiento rotatorio el océano interno de lava produce los movimientos de las placas tectónicas porque es lo que ya les decíamos toda la corteza de la superficie flota sobre la lava entonces hija al haber un incremento en la cantidad de lava hay un ajuste que se tiene que hacer tiene que suceder el ajuste es inevitable al haber un incremento en la cantidad de lava que hay debajo de la superficie pues las placas tectónicas se tienen que mover e incluso muchas tierras nuevas van a emerger islas nuevas van a surgir porque el impulso de la lava va a expulsar muchas tierras desde las profundidades hacia la superficie como la palma y esto es lo que decías hija ya lo fuimos viendo lo vimos con el disco solar urinam que ahí les mostramos toda esta secuencia de los mapas de la tierra a lo largo de las eras y ahí se puede ir viendo como se fueron formando los continentes como en su formación la evolución que conocemos hasta ahora es el resultado del movimiento de las tierras y del surgimiento de nuevas tierras a través de la lava y las formaciones de rocas y ahí lo podemos ver hija las tierras se han ido moviendo y se han ido desplazando desde el inicio de los tiempos tiene que haber un movimiento porque el movimiento siempre ha sido la manera en la que Gaia se ha ido acomodando y la manera en la que Gaia ha ido evolucionando así que por eso es lo que estamos viviendo hija en este momento también estamos viendo el incremento en las temperaturas hay lugares en el planeta en donde está haciendo muchísimo calor un calor fuera de lo normal hija toda la zona de la India y Pakistán válgame que están llegando casi a los 50 grados imagínate tu hija mucho calor mucho podemos ver podemos ver que también los glaciares se están derritiendo porque al haber un incremento en la cantidad de lava que hay por debajo de la tierra hay un incremento en las temperaturas también hay un incremento en la actividad volcánica y hay un incremento en la cantidad de terremotos que hay y va todo de la mano hija casi siempre cuando hay una erupción volcánica como consecuencia habrá terremotos y eso es lo que ya dijimos Gaia está absorbiendo la energía del sol que ha incrementado su actividad porque también el sol está creciendo y esto es la evolución natural por eso no hay que asustarse no hay que resistirse hay que comprender que habrá un proceso de adaptación por ahora lo que estamos viviendo es movimiento y la actividad solar igual si irá en aumento así que pues seguirá haciendo calor seguirá habiendo actividad volcánica habrá más terremotos pero uno tiene que comprender que esto es un proceso que es inevitable porque es el proceso evolutivo de la tierra y del sol pero comprender que nos iremos adaptando a ello nada se va a destruir porque realmente nada se ha destruido ha habido cambios pero aquí sigue Gaia 4600 billones de años después del día de su formación y tal vez Gaia es como el humano desde el día uno está temiendo la muerte pero aquí sigue 4600 billones de años después y sigue viva eso es la intensificación de los movimientos en la consecuencia de la absorción de la energía solar que la integra en su núcleo y que después transforma el lava el movimiento de las placas tectónicas es la manera de la que Gaia se ha ido transformando a lo largo de las eras como ya lo vimos con los mapas y la manera en la que se ha ido creciendo porque también Gaia ha ido creciendo y va a continuar creciendo y va a continuar cambiando y así con estos movimientos Gaia ha ido integrando nuevas tierras también porque Gaia porque Gaia crea formas de tierra nuevas como lo vimos en el comienzo era un pedacito de tierra y después fueron surgiendo nuevas tierras mamá ballena y yo sentimos que van a nacer nuevas tierras hija en el Atlántico y en el Pacífico estamos percibiendo el nacimiento emergente de nuevas tierras que van a surgir y así es es una danza constante hija la que vive en las placas tectónicas unas se mueven para acá otras se mueven para allá mire vamos a hacer juguemos a hacer placas tectónicas yo te empujo y tú me empujas chocamos chocamos y hay un terremoto y es como la vida misma hija porque mira tú puedes ver las placas igual están en movimiento es decir no porque en este momento no está habiendo un gran terremoto significa que las placas están paradas quietas no están en movimiento y es como la vida misma están en movimiento pero de cuando en cuando se encuentran con otra y chocan como sucede con la vida misma a todo el mundo le pasa hija que a veces te encuentras con alguna persona y chocas y el choque genera un terremoto esto es como la vida los grandes terremotos pues han sido los grandes choques de placas los grandes ajustes pero debemos de comprender que los ajustes vienen desde adentro son necesarios y son necesarios y esto es lo que explicábamos hace un rato el movimiento rotatorio de gaya no es del todo rotatorio sino también es ondulatorio y esto para que lo comprendan bien el cuerpo de luz de gaya es un toroide que tiene polo norte y polo sur y eso nunca cambia el polo norte es el polo norte el polo sur es el polo sur y ambos polos están generando un movimiento rotatorio pero gaya gira desde su núcleo se genera ese movimiento rotatorio pero en la superficie la superficie no solo gira sino que también se balancea y es algo así lo que les decía existe esa fuerza rotatoria que emerge desde el corazón de gaya que mantiene la rotación y el movimiento sobre su propio eje manteniendo un eje sostenido en donde el norte es norte y el sur es sur y eso no cambia o sea no es que alguna vez el norte se haya ido al sur y el sur se haya ido al norte no los ejes de los polos no cambian el polo norte es el polo norte y el polo sur es el polo sur sin embargo la corteza a medida que la tierra está rotando la corteza si va siguiendo esa rotación pero como está rotando la corteza sobre líquido el movimiento no es estable va siguiendo la rotación pero la corteza se va balanceando por eso las tierras a lo largo de las eras se han desplazado nunca se han quedado quietas en un mismo lugar y seguirán seguirán no porque el ser humano ya esté aquí quiere decir que no se va a mover no lo que pasa es que es un movimiento muy lento es un movimiento muy lento es un movimiento que sucede a lo largo de miles y millones de años pero sucede así que el desplazamiento de los continentes a lo largo del planeta se debe a que la superficie flota por sobre los mantos de lava internos y esto es debido a la gran cantidad de materia líquida que existe debajo de la corteza y es lo que les decíamos hace un rato hija es como si Gaia fueran dos planetas en uno porque por un lado está Agarta Agarta tiene esa Agarta rota sobre el eje sobre el centro del corazón de Gaia alrededor de Agarta están los mantos de lava y los mantos acuíferos y entonces la superficie pues en cierta manera está separada de Agarta por esos mantos así que es como si fuera un planeta con relleno es algo así dos planetas hija en uno dos planetas en uno bueno y esto es lo que decías hace un ratito claro por el resultado de la rotación que es más estable en Agarta los Agartianos tienen otra conciencia más estable esto ya lo explicaste tú hace rato hija te adelantaste como yo si me adelanté los agujeros de los polos no se mueven hija son las placas tectónicas las que se van moviendo adaptándose a los remolinos electromagnéticos que hay en cada polo que esto es como por ejemplo cuando supongamos que llenas una bañera o que le bajas al baño si cuando le bajas al baño todas las cosas giran alrededor del remolino en este caso están los remolinos magnéticos que se encuentran en los polos las tierras lo que hacen es irse moviendo alrededor de esos remolinos magnéticos empujándose por la rotación lo que está ocurriendo en estos tiempos hija no precisamente es un cambio de polos aunque muchas de las personas porque también contamos esto porque muchas personas se están comenzando a percibir y a través de su propia conexión les está llegando la información de que estamos en un proceso de movimiento de los polos pero no es precisamente un cambio de polos en sí sino un movimiento de las placas tectónicas en relación a los polos exacto parece que sí pero no exacto o sea sí va a parecer que los polos se van a mover pero no es el polo el que se va a mover sino la superficie se va a mover aparentando que los polos se van a mover pero ya eso mismo está produciendo efectos en la conciencia y en el cuerpo físico las placas tectónicas entonces se están desplazando en un suave movimiento de rotación las tierras del norte se están comenzando a mover hacia el sur y las tierras del sur están comenzando a moverse hacia el norte muy despacio gradualmente pero está sucediendo por eso es que lo están percibiendo muchas personas ya lo están percibiendo este movimiento sutil que está viviendo la tierra en el humano está produciendo una sensación interna de confusión y de choque produciendo una extraña incertidumbre sobre el futuro o confusión no saber hacia dónde ir qué hacer pero al mismo tiempo está produciendo la certeza de movimiento muchas personas están sintiendo la necesidad de hacer cambios radicales en su vida cambiar de profesión cambiar de ciudad cambiar la alimentación cambiar de casa hay una necesidad profunda que surge desde lo interno de hacer un movimiento un movimiento que parece ser que es opuesto que te lleva a algún extremo opuesto o que te lleva a hacer o desear algo que jamás pensaste que hubieras podido desear esos son los efectos de estos movimientos a su vez los cambios en el sigma es otra de las formas en las que también ustedes van a ir notando los movimientos porque seguramente ya se han dado cuenta de que el clima está cambiando en todas partes en todo el planeta ya casi entramos a Shasta y hace rato les decíamos que los cetáceos y los arturianos están colaborando están haciendo su labor para mantener la estabilidad cuando se manifiestan estos intensos cambios de frecuencia o liberaciones intensas de energía y para apoyar este proceso los cetáceos y los arturianos han activado unas redes de cristales que han distribuido por todo el planeta esta es la red cetácea que la han activado ustedes hija a partir del 2010 comenzaron a hacer esas activaciones y estos son todos los cristales cetáceos que están activos en todo el planeta como puedes ver en puntos específicos de estabilidad se han colocado ahí los ves en el polo norte en las islas canarias en república dominicana en oaxaca en colombia en argentina en antártida nueva zelanda y en hawaii si todos estos cristales ayudan a precisamente en esos puntos donde las placas están haciendo choques amortiguar toda la energía del sol y esta es la red de cristales arturianos la red de cristales arturianos fue activada entre el 2004 justamente hablábamos hace un rato del terremoto del 2004 y el 2000 entre el 2004 y 2009 fueron activando los cristales arturianos hija esta red de cristales se activó a través del canal de David Camiller y los arturianos a través de Juliano y estos son todos los puntos como ves son puntos por donde vimos que se mueve la ruta kundalini y te das cuenta hay un cristal arturiano en el monte Shasta como vemos las dos redes están situadas en puntos clave a lo largo de todos los movimientos de las placas tectónicas la función que cumplen los cristales es que los cristales están haciendo trabajo de amortiguamiento y de limpieza y sanación así que te puedes conectar con los cristales y te va a ser posible recibir la energía de sanación que están transmitiendo y así es que todos los movimientos hija que Gaya está viviendo son parte del proceso evolutivo no hay que asustarse hay que confiar en la conexión que cada quien tiene con la madre Gaya porque puede ser que incluso Gaya te pida que vayas que te muevas que te dirijas hacia puntos y pues hay que hacerlo si te lo pide lo tienes que hacer y para encontrar el balance dentro de estos procesos es muy necesario practicar el enranjamiento consciente a la tierra para lograr la estabilidad hacer esa conexión consciente con la estrella de la tierra y la estrella del alma eso te otorga geolocalización galáctica y te alinea con las energías que Gaya está recibiendo transformando el sentimiento de incertidumbre en confianza comprensión ahora sí ya vamos al monte chasta y luego ya terminaremos y haremos la meditación ¿cómo vas hija? muy vamos abuela ¿cómo irán? ¿ya les habrán dado sartenazo? tal vez mucha información sí espero que no se hayan cansado que nadie se haya aburrido y si no ni modo ¿verdad abuela? y si no pues lo siento pero ¿qué es? teníamos que decir eso ahí vienen tus amigos de la basura hija ahí vienen pues vámonos al monte chasta abuela y ahora sí nos vamos llévanos mamá ballena llévanos con la dama que nos dé nuestro cristal y ahí está chasta es una gran montaña hija y a mí siempre me gusta dar datitos adicionales así que aquí les van estos datitos adicionales del monte chasta el monte chasta forma parte de una cordillera conocida como la cordillera de las cascadas que va abarca casi todo el estado de Washington el estado de Oregon y parte de California dentro de la cordillera de las cascadas resaltan mucho estos montes porque son los más altos el monte Rainier que tiene una altura de 4.400 metros el monte Santa Elena que es más pequeñito con 2.552 metros y más al sur está chasta con 4.322 metros alto es muy alto hija son volcanes los tres son volcanes chasta es un volcán el último que hizo el que hizo erupción más recientemente es el monte Santa Elena que hizo erupción en 1980 y ahí están en la cordillera de las cascadas haciendo su alineación chasta el monte y el monte y el monte Rainier y ahí está chasta con su característico sombrero porque chasta tiene esa peculiaridad hija se le suele formar en el pico una gran nube con forma de sombrero siempre siempre se hasta tiene puesto un sombrero mis niños de colores así se camuflajean hay ocasiones en donde los arturianos se camuflajean detrás de las nubes tú has visto las nave nube a mis niños de colores les encanta ser nave nubes y así se camuflajean dicen ellos pero se ve más evidentes hija porque son nave nubes siempre sobre chasta hay una nave nube porque ahí como vimos en el mapa de los cristales hay un cristal arturiano con formádicos aedro permanentemente sostenido sobre chasta tú puedes conectar pidiendo la conexión con el cristal arturiano del monte chasta y la función de este cristal es que te brinda recalibración alineación y ajuste en tu cuerpo de luz así que ahí está permanentemente activo y tú solo con pedirlo puedes ir mis niños de colores te harán ahí alguna calibración pero también dentro del monte chasta se encuentra anclada la ciudad etérica de telos y en telos está la dama y solaria y muchos otros seres hija muchos maestras y maestros lemurianos están ahí en telos también quien suele trabajar en telos pero no vino es san germain san germain también está ahí se pueden conectar con san germain en telos pero aquí quienes vienen a conectar son adama y solaria y ahí los tienes todos guapos ellos nuestro querido Brad Pitt nos da la bienvenida en monte chasta en telos y nos vamos a telos porque telos es una ciudad etérica que está dentro del monte chasta dentro de telos está una gran laguna de aguas azules muy brillantes adama nos dice fundamos telos antes de la disolución de lemuria y es así todos los consejos que saludamos al principio de cada transmisión somos parte de los consejos fundadores de la ciudad de telos telos se fundó en paralelo con la ciudad de luz de montrat en montserrat tanto telos como montrat son una misma conexión de una misma ciudad pero a su vez cada una cumple con su función con su frecuencia en su momento ya iremos haremos una transmisión dedicada a montserrat dentro de la montaña de monte chasta está la ciudad de telos y en la ciudad de telos hay agua hay una gran laguna desde la era de lemuria sostenemos en telos la vibración del rayo arco iris como se sostenía el rayo arco iris en lemuria y sostenemos también a los cristales lemurianos los cristales lemurianos descansan en telos esperando el momento apropiado en el que la humanidad comience a recordar su origen cósmico que eso es ahora la hija los cristales lemurianos de telos están comenzando a despertar y están llamando a las almas con las que están conectados porque cada cristal lemuriano se conecta con alguien en el enorme lago interior de la ciudad de telos en esas aguas azules se sostiene la frecuencia de andrómeda como tú decías hija agarta te conecta con andrómeda en el interior de telos se sostiene la frecuencia de andrómeda a través de trece cristales etéricos sembrados en telos por el consejo de los trece andrómedanos los trece andrómedanos son las conciencias creadoras de los discos solares los nombres que cada disco solar tiene provienen de ellos de mayón yón mitakuna olimen ramaya omsharay lumaná urinam jasintam chamanko aromane shipembo y emanashi esos son los nombres de cada uno de los trece elogim de andrómeda los trece elogim de andrómeda son las conciencias creadoras de los discos solares son el consejo que conecta el entramado de gaya con el entramado de las bibliotecas vivientes y con las bibliotecas vivientes de andrómeda esos trece cristales andrómedanos son el origen de los discos solares cada disco solar tiene un cristal que está sembrado ahí en la laguna interior de la ciudad de Telos y esos trece cristales se resguardan en conjunto con ciento cuarenta y cuatro mil cristales más a los que conocemos como semillas lemurianas es decir en Telos se resguardan esos trece cristales que son el origen de los discos solares y ciento cuarenta y cuatro mil cristales adicionales a los que conocemos como semillas lemurianas las semillas lemurianas resguardan toda la sabiduría ancestral de Lemuria son cristales maestros que contienen la sabiduría de todos los linajes cósmicos esos cristales lemurianos contienen la memoria holográfica de la sabiduría de los conocimientos cósmicos que tú sembraste en la tierra en tu primera encarnación cada una y cada uno en su primera encarnación hija esa primera encarnación en esa primera encarnación en la que tú por primera vez como alma te encarnaste aquí en la tierra tú trajiste la semilla de tus ancestros cósmicos y de tus conocimientos cósmicos es tu sabiduría ancestral porque tú y todos y todas son seres multidimensionales cósmicos que tienen muchas otras encarnaciones aparte de esta así que es momento hija de comenzar a recordar la sabiduría y ponerla al servicio del proceso planetario porque el momento es ahora este es el momento por el cual has sentido toda tu vida que te has estado preparando para algo es ahora por eso desde Telos a Dama Solaria y toda la familia lemuriana que resguarda los cristales lemurianos que se encuentran allí honran el despertar que está sucediendo en cada ser en este tiempo y para finalizar ¿se acuerdan de esto? sí el mapa galáctico maya Emanashi finaliza el proceso de limpieza de las memorias de dolor que comenzamos con el primer disco solar avión finaliza Emanashi ese proceso de limpieza y reconecta los 12 filamentos con la frecuencia del filamento número 13 el filamento cósmico el mapa galáctico representa esa activación de los 13 filamentos y de los 13 discos solares y representa esa serie de caminos que te conectan con la energía femenina y masculina cósmica así que Emanashi activa la frecuencia del mapa galáctico en el ADN así es el mapa nos lleva a esta conexión con toda esta serie de rutas de la energía femenina y masculina del universo hija es así Emanashi te invita conectar con tus ancestros cósmicos y te invita que honres a tus ancestros humanos que hagas esa fusión de tu sabiduría cósmica ancestral y de la sabiduría que heredaste de tus ancestros integrando integrando la energía de la madre y el padre que habitan dentro de ti y te acuerdas de las activaciones que hemos estado haciendo la conexión que hicimos con la pirámide de Teotihuacán de la luna y el sol y el volcán Popocatépetl e Ixtasíhuatl pues finalizamos esa ronda de activaciones de la energía femenina y masculina extendiendo el rayo arcoiris que surge desde Sipembo hacia los montes Reynier y Santa Elena y así completamos otra ruta del circuito arcoiris hija que conecta con los otros puntos que hemos estado conectando vamos a verlo porque vamos a completar con esto una pentaflor de equilibrio de la energía femenina y masculina y la conexión la iniciamos así conectando el lago Titicaca la isla de la luna y la isla del sol con el lago Cosi Volcan el disco solar Aromané con el volcán Maderas volcán Concepción con Teotihuacán uniendo con la isla de la luna y la isla del sol los volcanes Ixtasíhuatl y Popocatépetl y finalmente el rayo arcoiris lo extendemos hasta el monte Santa Elena y el monte Rainier y así extendimos hija de par en par 2, 4, 6, 8, 10 una pentaflor de equilibrio de la energía femenina y masculina conectando con la energía de la emperatriz y el emperador ¿qué tal? me encantó eso abuela me encantó y aquí estamos ya haciendo el cierre estos son los códigos que vamos a activar con Emanasi en conexión con Telos de Stonehenge Emanasi envía el rayo de luz arcoiris a Stonehenge y hablaremos de Stonehenge en su momento hija pero esta es la conexión desde Emanasi enviamos el rayo de luz arcoiris hasta Stonehenge y estos son los códigos que vamos a trabajar tabla de Helios tabla de Vesta Emanasi contiene estos códigos que van a trabajar la limpieza de las memorias en el corredor 5 para trabajar la confianza en uno mismo la limpieza de la voz que buena falta me hace a mí y activamos ya la conexión con el undécimo dodécimo décimo tercer chakras los últimos tres chakras los activa Emanasi conectando con el filamento número 13 y la conciencia de Andrómeda para trascender la separación sanar las memorias de la energía masculina y conectar con nuestros ancestros cósmicos de Andrómeda y terminamos terminamos abuelita el pilar terminamos yo no tengo hija ponlo ahí en tu listita ¿cuál es abuela? certeza 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 pues ese será el pilar abuela este va a ser el pilar que nos va a acompañar el trabajo de Manasi aquí se aplaude se aplaude pues ya no